Buen día televidentes de UTV, el canal universitario de la cultura. Nos encontramos desde el complejo José Simón Ascona. Este día ha jugado el equipo de los Pumas de la Universidad ante Motagua Reserva. Profe, ¿qué conclusiones saca de este compromiso? Vencieron 5-2. Muy bueno. Más que todo, no es por resultados, sino que por funcionamiento, el proyecto, el trabajo que hemos venido realizando desde hace más de siete meses. Ha sido bueno. Hemos venido creciendo. El aprendizaje ha sido aceptable. Los objetivos se cumplieron de los que trabajo desde la semana. Ya que con miras al compromiso del próximo fin de semana ya oficial de la Reserva, pues ha salido bien provechoso haber trabajado hoy una parte de fútbol con el equipo de la universidad. Ahora, Joel, el resultado no es tan importante como lo mencionaba el profesor Clógin para ustedes tampoco, porque no estaban en esta altura, en esta etapa para jugar con equipo de reserva. Sí, recordemos que estamos formando el equipo, estamos incorporando. Desde el equipo anterior terminaron jugando solo tres y vamos dándole forma. Ahí creo que hay que inculcarles un poco más la cuestión del remate. Se llega al marco contrario, pero tienen todavía esa cultura de querer llegar jugando a entrar a la portería. Entonces, cuando cambiemos eso, creo que vamos a tener un equipo más competitivo. ¿Tendrán más partidos amistosos con los Pumas de la universidad durante el año? Sí, eso esperamos porque es muy importante, ya sabemos que ellos nos superan por edades y a nosotros nos conviene. Ha sido un partido bueno, de buen nivel, creo que aceptable, porque creo que, como dice Joel, ellos están en una etapa ahorita de conjuntar un equipo. Tienen un grupo y están conjuntando un equipo, lo que a nosotros nos pasó el torneo pasado. A mí y yo inicié con 15 jugadores nuevos, debutantes en torneo de reserva. No fue un inicio halagador, pero llegamos lejísimo, llegamos hasta la final y eso es importante, el producto del trabajo que se ha venido realizando durante estos siete meses que tenemos acá con este grupo. Y hoy estamos viendo los objetivos que se van cosechando y ese es el trabajo, ¿verdad? Del día a día que el jugador convencerlo, motivarlo y sobre todo responsabilizarlo. Ahora, ¿qué otros partidos vienen, Joel? Y también preguntarle porque viene feriado de Semana Santa, ¿habrá algún trabajo especial para el jugador? Sí, lo que pasa es que esta semana se complica un poco porque están también en periodo de exámenes los muchachos. Están entrando en exámenes, inclusive algunos tuvieron que ir ahorita porque iban a exámenes. Entonces vamos a seguir trabajando siempre en lo planificado de ir conjuntando el grupo y ya para el segundo trimestre, sí, ya semana a semana hay que jugar. Muchísimas gracias a Joel Díaz y también a Reinaldo Clavasquín, entrenadores del equipo de la Universidad y también de Motagua Reserva. Les informó Daero Ramírez aquí en Presencia Universitaria.